Buenos días, la primera dama Ana García de Hernández, acompañada de la ministra de salud Yolani Batres y el ministro Ricardo Cardona, inauguraron en el Hospital Regional Santa Teresa las nuevas instalaciones de las salas de quirófano, sala de hospitalización y la sala de espera amigable. Y uno que fue construido prácticamente nuevo, lo que permite entonces mejorar los índices de atención porque van a haber más quirófanos disponibles para que los pacientes no tengan que esperar largo tiempo para una cirugía o para atender algún proceso quirúrgico. Y esos son avances muy importantes en la salud del pueblo hondureño. La Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social invirtió más de 10 millones de lempiras, 11 millones en esta infraestructura y la Secretaría de Salud a través de fondos designados del despacho de la primera dama y el presidente, más de 5 millones. Y fue así que a partir del año 2015 y todo el año 2016, remodelamos cerca de 12 hospitales a nivel nacional. E hicimos lo mismo con los hospitales como está quedando el Hospital Santa Teresa. Casi hospitales renovados, nuevos, con nueva infraestructura. Así es que el presidente de la República ha trabajado fuertemente en la parte de infraestructura. En el mercado San Francisco, vendedores denuncian el acumulamiento de basura, lo que hace como resultado que nadie quiera comprar en esta juquencia. Pues mire que hay una incomodidad, tanto de los clientes como de nosotros, porque nosotros somos unos aportantes activos a la alcaldía de aquí de Comayagua. Y entonces se los han bajado las ventas y tenemos cuantiosas pérdidas. Todo lo que es el área de verduras estamos perdiendo ahorita, totalmente todo lo invertido lo estamos perdiendo. El Comité Cultural Comayagüense realizará un concurso para elegir el mejor nacimiento de la zona central. Ah, también el Comité Cultural Comayagüense también coordina lo que es la premiación de nacimientos. Total ya tenemos 21 nacimientos inscritos y vamos a salir a las giras a visitarlos, 27 y 28. Vamos a ir por los diferentes barrios a visitar los nacimientos ya inscritos. Y total que el evento ya lo que es la entrega de premiación va a ser el sábado 7 de enero del 2017, ya el otro año, va a ser en la Casa de la Cultura de las 5 y 30 en adelante. En el mes de enero del año 2017 se verá reflejado con notoriedad la construcción del aeropuerto de Palmerola. La empresa constructora elaborará 24 horas para entregar esta obra en aproximadamente unos dos años. Vamos a empezar en enero, más o menos en enero, para la primera gran cosa que tenemos que hacer es el movimiento de tierra. Vamos a mover más o menos un millón de metros cúbicos de tierra, que es una gran cosa. Vamos a necesitar cuatro meses para esta obra y por eso también necesitamos esta cantidad de equipamiento. Vamos a trabajar 24 horas para finalizar este trabajo en tiempo y también para realizar la pieza de la construcción del terminal el temprano que es posible. Ahorita que llegábamos a Comayagua, como decía la doctora Yolani, pues aterrizamos en Palmerola y pudimos ver, yo que me fijo cuando paso por aquí por Comayagua, cómo va avanzando ya la construcción, la remoción de tierra, de lo que será el nuevo aeropuerto de Palmerola. Con este resumen de noticias desde la zona central, nosotros retornamos a los estudios principales, invitándoles a que nos sigan a través de la radio en la 94.7 FM de HCH. Muchas gracias.